Es hora de un cambio de imagen. ¿Cómo me veo? ¡Ja! ¡No puede ser! ¡Qué gracioso! ¡Me encanta este canal! ¿Qué fue eso? ¿Ya terminaste? ¿Puedo seguir con mi serial? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Esto fue aterrador! Creo que tienes que trabajar en ello. No hace falta ser grosera, ya verás. Supongo que será mejor que me prepare para salir. Empezaré con mi delineador de ojos. ¡Mira esto! ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tienes? Hay un cuchillo en mi cabeza. ¡Vamos! Nunca podré asustar a Gaby. ¿Qué voy a hacer? ¡Espera! Estos hisopos me dan una idea. Creo que puedo usarlos. Primero quitaré el algodón. Luego cortaré la varilla de plástico por la mitad. Derretiré el extremo con una vela. Esto ayudará a suavizarlo. Lo presionaré contra la mesa para hacer un borde plano. Ahora los pintaré de plateado. Ahora la parte divertida. ¡Oh, no! ¡Soy calva! Es una broma, pero necesito cubrir mi cabello. Voy a usar esta pintura facial blanca. La aplicaré con la brocha de maquillaje. Comenzaré cubriéndome las mejillas. Y luego trabajaré en toda mi cara. No quiero dejar ningún lugar. Tal vez necesites un amigo para la siguiente parte. Aplica la pintura facial sobre la calva y la parte posterior de tu cabeza. ¿Qué sigue? ¡Ya sé! Llevo lentes de contacto negros y me pondré lápiz labial negro también. Ahora necesito pintura facial roja. Usaré un pincel de maquillaje pequeño para hacer una línea fina en el centro de mi cara. Luego agregaré algunas más. A continuación dibujaré unas líneas horizontales. Primero de un lado, luego sumaré el otro. No puedo olvidar mi cabeza. Ahora puedo pegar las varillas de plástico. He añadido sangre falsa en la parte de abajo. Eso completa el look. Si esto no asusta a Gaby, nada lo hará. Por fin en casa. Ha sido un día ajetreado. Voy a poner los pies en alto y ver la televisión. ¿Qué pasó aquí, Ashley? Estás en... ¡Bienvenida a casa! ¡Aléjate! ¡Lo digo en serio! ¡Eres mía, Gaby! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! Creo que tengo todo para la fiesta de Halloween. Quiero que sea perfecto. Estoy muy emocionada. Espera. ¿Qué fue eso, Gaby? ¡Ah! ¡Me atrapaste! ¿Qué estabas haciendo ahí atrás? ¿Qué te parece mi disfraz? Bastante aterrador, ¿no? Es un poco básico. ¿En serio? A mí me gusta. Trabajé duro en eso. Mira esto. Esto es un disfraz de Halloween. Tienes que cambiarte. ¡Ahora mismo! Pero... Está bien. ¿En qué estaba? Ah, sí, el refresco. ¡Feliz Halloween! ¡Que empiece la fiesta! ¡Chicas, llegaron! ¡Woohoo! ¡Wow! Todas se ven increíbles. ¡Wow! ¡Qué mano de demonios peluznante! Lo sé, me encanta. ¡No puedo creer que Ashley haya dicho eso! ¡Cree que es tan inteligente! ¡Excelente! Ahora tengo que limpiar. ¿Este día podría empeorar? Creo que tengo una idea. ¡Una idea aterradora! Primero necesito un poco de látex. Lo verteré en un bol. usaré una esponja de maquillaje para aplicarlo. Quiero ponerlo en un lado de mi cara, justo así, y luego en mi frente. Debería ser suficiente. A continuación necesito la vena. La presionaré sobre el látex. No tiene que quedar perfecto. Es para lograr la textura deseada. Eso es suficiente. Ahora pondré más látex encima de la vena. Quiero mantenerla en su lugar. Ahora necesito un poco de papel de seda. Lo romperé por la mitad. Luego lo presionaré sobre mi piel. Lo moveré a su posición. Eso se ve bien. Necesito mi base de maquillaje. Lo pondré sobre la vena para que coincida con mi tono de piel. Haré lo mismo con el papel de seda. Quiero cubrirlo por completo. Es hora de un poco de pintura facial negra. Voy a aplicar esto alrededor de mis ojos. Comenzaré con el párpado inferior y luego la parte superior. Es mejor que usar sombra de ojos. Ahora tenemos que hacer que se vea sangriento. Para eso tengo sangre falsa. La aplicaré sobre la vena. Y a lo largo del borde del papel de seda, la sangre falsa se asentará entre la vena. Hará que parezca una herida abierta y en carne viva. Se va a ver bastante espantoso. La sangre goteando completará el efecto. Creo que estoy lista. Es hora de mostrárselo a Ashley. Y luego Kevin dijo que le gustan mis cuernos de demonio. Es un coqueto. Aquí va. ¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Es aterrador! ¡No puedo mirar! ¡Odio esta fiesta! ¡No se nota, pero estoy tan asustada! ¡Cayeron! ¡Estaban asustadas! ¿Gaby? ¡Wow! Esto es increíble. ¡Chicas! ¡Regresen! Yo misma lo hice. Tenemos que sacarnos una foto. ¡Sonríe! Pero, pero... ¡Gaby! Yo quiero ser la popular. Voy a disfrutar esto. ¡Es tan rico! ¡Eso estuvo delicioso! Ojalá tuviera otro. Creo que hay algo atorado en mis dientes. Tal vez no se note. Será mejor que haga algo al respecto. ¡Oh, palillos de dientes! ¡Eso ayudará! ¡Deshagámonos de esta comida! ¡Esto no funcionó! ¡Intentemos de nuevo! ¡Casi! ¡Wow! ¡Eso sí está atorado allí! ¿Pero qué? ¡Parezco un puerco spin! ¿Cuánto tiempo has estado parada allí? ¡Mira dónde estás tirando todo eso! ¡Límpialo, verás! ¡Oh, seguro mamá! ¡Wow! ¡Estaba muy enojada! ¡Oh, eso duele! ¡Dios mío! ¡Eso no es bueno! ¡Auch! ¡Estúpido palillo de dientes! ¡Tengo una gran idea! Cortaré un extremo del palillo. Ahora le daré la vuelta. Y lo pintaré con un marcador negro. A continuación necesito una hoja de papel y mi fiel pistola de pegamento. Pondré una pequeña gota de pegamento en el papel y presionaré el palillo encima. Haré lo mismo con los demás. Ahora necesito un poco de látex. Usaré una esponja de maquillaje para aplicarlo en mi piel. Pondré el látex sobre mi mejilla, asegurándome de que se vea bien uniforme. Luego tomaré uno de los palillos y lo presionaré en mi mejilla. Ahora, el látex lo mantendrá en su lugar. Agreguemos el resto. Debería ser suficiente. Necesito un poco de pintura facial roja. La aplicaré sobre el látex. Quiero cubrirlo junto con el pegamento en la base de los palillos. Eso hará que parezca una herida dolorosa. Una vez hecho esto, necesito sangre falsa. Usaré una brocha para aplicarla. Nuevamente la pondré alrededor de la base de los palillos. Está empezando a verse sangriento. Puedo dejar que gotee en mi mejilla. Hace que luzca real. Puedo hacer lo mismo en mi mano. Es bastante asqueroso, ¿no? ¡Hola, mamá! Aquí viene. ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, no! ¡Tu mano! ¿Qué pasó? ¡Mi pobre niña! Tenemos que llevarte al hospital. ¡Mamá! ¡Tienes que hacer algo! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es tan doloroso! No puedo hacer esto. ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera, ¿esto es una broma? ¡Gaby, estás en muchos problemas! Mejor voy a clase. Pero primero necesito tomar algo de mi casillero. ¡Hola, Ashley! Pero, ¿qué? ¡Eres tan espeluznante! Algunos dirían que soy cariñoso. No, definitivamente espeluznante. Eso fue tan raro, en serio. ¡Te amo! Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? ¿Y por qué siempre son los nerds los que se enamoran de mí? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¿Fuiste tú? Algo dulce para mi bombón. Espero que pienses en mí cuando lo comas. Es más factible que vomite. ¿Me estás tomando el pelo? Chris, esto es solo graffiti. Es arte. Es una obra maestra. Quiero que el mundo sepa de nuestro amor. ¡Ya no puedo con esto! ¡Llámame! Faltando a clase, ¿ah? Es la mujer de mis sueños. No puedo escapar de él. Está en todas partes. Todo ese correr me ha dado sed. Ah, así está mejor. Aquí estás. Me gustan estos pequeños juegos tontos que jugamos. ¡No, no puede ser! ¡Wow! No me bañaré nunca más. En algunas culturas eso significa que estamos prácticamente casados. ¿Quieres besar al novio? ¡Ah! ¿Por qué tengo que ser tan adorable? Es hora de un nuevo look. Primero necesito aplicar látex en mi cara. Lo pondré alrededor de mi boca. Es más fácil usar una esponja de maquillaje para esto. Ahora me pondré un trozo de papel de seda en la boca. A continuación necesito mi maquillaje. Usaré base para que coincida con mi piel. Pasaré la esponja por el papel de seda. Quiero cubrirlo completamente. Va a ser difícil hablar. Así que hagamos un corte en el papel de seda. Doblaré el papel de seda hacia abajo revelando mis labios. Así está mejor. Ahora necesito pintura facial negra. Usaré esto para pintar mis labios. Esto se va a ver genial. Dejaré que se seque. Y ahora necesito esta cinta. He cortado pequeños agujeros en el papel de seda. Esto me permitirá pasar la cinta a través. Mis labios están sellados. Ahora los toques finales. Pintaré sangre falsa alrededor de la cinta. Se ve como si estuviera atravesando mi piel. Es bastante espantoso. Puedo usar una esponja grande ahora. La aplicaré sobre mi barbilla y alrededor de mi boca. Esto ayudará a enmascarar la base y el papel de seda. Y lo hará verse más aterrador. Me pregunto si Chris me besará ahora. Será mejor que te pongas los anteojos. Gracias. Espera. Vamos, Chris. Bésame. Oh, mami. Sálvame. Oh, ¿no quieres besarme? Oh, eso estuvo cerca. Ay, ¿podría ser menos interesante? Y por eso es un ladrillo de algodón de azúcar. Venderá mucho en febrero. ¿Alguien me escucha? ¿Cinco de diez? Oh. Hmm, ya sé. Comienza cortando la cara por la mitad con un lápiz de maquillaje blanco. Luego pasa a la frente. Rellena arriba usando blanco. Tomará unos minutos. Y quizá más de una capa. Luego bajamos. Y comienza lo divertido. Aquí vamos. Rosa de un lado y azul del otro. El amarillo por la nariz. Y sigue hasta llegar al cuello. ¡Excelente! Ahora pon blanco en un pincel y dibuja pequeñas nubes. Pueden variar su tamaño. No olvides el cuello. Un brillo en los labios lo completará. ¿No es bonito? ¿Acaso creíste que olvidé mis ojos? ¡Guau! Esos lentes blancos le dan un toque genial. Ahora, ¿puedo continuar? ¡Guau! Tienes que ver esto. ¡Bien hecho! Me alegra captar su atención. Y voy a conseguir mucha más. ¡Tráelo! Debes probarlo para creerlo. ¡Mmm! ¡Súper dulce! ¡Impresionante! ¡Mamá, mira! ¡Qué huele mal! ¡Oh no! Es zombie que huele mal. Zombie necesita encontrar algo para ayudar. Debe haber algo en la basura. ¡Oh no! ¡Zombie atrapada por bolsa de basura! ¡Sí! Zombie encontrar exactamente lo que necesita. Spray del baño a hacer que zombie huela bien. ¡Ah! ¡Mucho mejor! Zombie lista para ir a la escuela. ¡Mmm! Zombie necesita encontrar un perfume para usar. ¡Oh! Zombie tan cansada del mismo perfume de siempre. Zombie necesita algo mejor ahora mismo. ¡Ajá! ¡Entrega para usted, señorita! Zombie tener nuevo perfume ahora. ¿Qué es ese olor? Zombie lo olfatea. ¡Oh! ¡El olor viene de zombie pobre! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué hacer zombie rica? ¡Ah! Zombie pobre tener muy buen gusto para perfume. ¿Intercambiar perfumes con zombie, por favor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Seguro! Zombie feliz de cambiar. ¡Sí! Zombie tener mejor perfume de todos. Espera, esto no es perfume. ¡Es spray de baño! ¡Zombie oler a baño ahora! ¿Ves esto? ¡Absolutamente no! ¿Esta paleta de colores? ¡Pesoteada y molida bajo mis botas! ¡No se permite maquillaje! ¡Oh! ¡Aquí viene alguien! ¡Parece que podría ser alguien importante! ¿Puedes darnos tu autógrafo, por favor? El sitio parece seguro. No se detectaron amenazas. ¡No puede ser! ¡Ella es tan genial! ¡Esto es increíble! ¿Qué está pasando? ¡Amenaza detectada! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡No es lo que parece! La amenaza ha sido neutralizada. ¡Por fin! ¡Ay! ¡No puedo creer que tenga que pasar por encima de esta persona! ¿A dónde se fue? ¡Quiero su autógrafo! ¡Gracias por venir! ¡Todos ustedes son los mejores fanáticos! ¡Les mandaré un beso a cada uno de ustedes! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Mi labial! ¡Odio tener los labios desnudos! Menos mal que tengo un plan secreto. Solo quitaré la parte superior del micrófono. Ahí está mi labial escondido y ahora un retoque. ¡Perfecto! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Y ahora devuelta a mi set! ¡Esta es mi canción favorita en este momento! ¿Qué pasó con las luces? ¿Estoy bajo amenaza? Oye, ¿qué es eso? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¿Estás lista para tocar? ¡Sí! ¡No puede ser cera! ¡Amo las guitarras en llamas! ¡Eso es increíble! ¡Amo mucho ese trabajo! ¡Uh! ¡Tocando con mi guitarrista favorita! ¿Está distraída? ¡Sí! ¡Es hora de pasar para allá! ¡Espera! ¿A dónde se fue? ¡Oh, Conoy! ¡Pasionó! ¡Eso fue demasiado fácil! ¡Ahora a sacar mi maquillaje! ¡Y es hora de tocar mi brillo de labios! ¡Y ahora es el momento de tocar! ¡A veces ese trabajo es tan aburrido! ¡Oh, aquí viene alguien! Déjame ver. ¿Sabes las reglas? No se permite maquillaje. ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh, por supuesto que no tengo maquillaje! Bueno, no voy a solo creer en tu palabra. ¿Mi bolsa? ¡Oh, oh! ¡Seguro! ¡Puedes revisarla! Hmm, déjame ver. ¡Espera un segundo! ¿Quién te crees que eres? ¡Entrégalo todo! ¡Ahora! ¡Oh, por supuesto! ¿Te refieres a esto? ¡Es mi diario! ¡Y aquí está mi teléfono! ¡Y esto! ¡Esto es un compacto de maquillaje que estabas intentando colar! ¡Ok, lo siento! Simplemente me llevaré estas cosas. ¡Diablos! ¡No puedo creer que me atrapara! ¡Espera un segundo! ¡Mi diario! ¡Esa es la solución! ¡Comenzaré recortando una sección en el medio de las páginas! ¡Perfecto! ¡Así, un bonito rectángulo! Y ahora tendré que sacar todas las páginas. Y ahora voy a querer una bonita tela. Esta tela brillante se ve muy bien y ahora puedo empezar a poner mi maquillaje en el diario. ¡Listo! ¡Es hora de cerrarlo! Ahora que estoy dentro, puedo sacar mi maquillaje oculto. ¡Soy un toque rápido y vuelvo a bailar! ¿Qué está pasando al principio de la fila? ¡Oh no! ¡Tiene una señal! ¡Una señal de prohibido maquillaje! ¡Pero tengo un poco de maquillaje conmigo! ¡Esté fricho! Tendré que hacer algo al respecto. ¡Espéralo! ¡Esconderé mi vestido! ¡Oh cierto! ¡Es un vestido! ¡Obviamente eso no va a funcionar! ¡Necesitaré otra solución! ¡Hola! ¡Tengo un boleto! Veo eso, pero ¿también tienes maquillaje que estás escondiendo? Déjame echar un vistazo. Bueno, no veo nada. Puedes pasar ahora. ¡Todo bien! ¡La música en este club es increíble! ¿Alguien está mirando? ¿No? ¡Es hora de maquillarme! Me quitaré el zapato. Y luego retiraré la tapa del talón. ¡Tachán! Y ahora es el momento del brillo. Solo un poco en ambas mejillas. ¡Excelente! ¡Amo este look! ¡El brillo dorado es el mejor! ¡Brillo para todos! ¡Ay! ¿Por qué lo está tomando tanto tiempo? ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Llego tarde! ¡Pero que llevas puesto! ¡Y tu cara! ¡Lo cubriré con mi capucha! ¡Vamos! ¡Eso no va a funcionar! ¡Vamos a entrar y a pasar un buen rato! ¡Hola! ¡Aquí están nuestras entradas! ¡Gracias! ¡Oh, wow! ¡Ugh! Bueno, pueden entrar ahora. Oye, este es un gran club, ¿eh? ¡No te veas tan triste! ¡Te tengo cubierta! ¡Mira lo que hice antes de que llegáramos! Desmenuzé este maquillaje en un tazón pequeño. Y luego tomé este desinfectante de manos y lo rocí encima. Cuando hubo suficiente, lo mezclé todo. Solo hasta que todo se integró bien. Eso significaba que estaba listo. Es hora de una brocha de maquillaje. Y luego lo pinté en mis uñas. Como un asfalte de uñas, más o menos. ¡Realmente muestro color! ¿Estás lista? ¡Puedo frotar mi uña en tus párpados! ¡Wow! ¡Ese color te queda increíble! ¡Vamos a bailar! ¡Me bajaré el resto de este maquillaje por la camisa! ¡Hola! Estoy lista para entrar. Aquí está mi boleto. ¡Alto ahí! ¡Levanta las manos, por favor! ¡Ah! ¡Ok! ¡Mira todo ese maquillaje! ¡Lo sabía! ¡Tenemos una estricta política de no maquillaje! Bien, de acuerdo. Entiendo. Volveré en un momento. ¡Ay! Tengo que dejar de agitar ese letrero con tanta fuerza. Bien, déjame pegar mi maquillaje en el brazo así. Y ahora solo envolveré mi brazo con vendas. ¿Sabes qué? Iré con todo. ¿Cree que puede evitar que lleve maquillaje? Le espero una sorpresa. Muy bien, creo que me veo bastante bien. ¡Hola! Aquí está mi boleto. Gracias. Puedes entrar. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Oye! ¡Qué demonios! ¡Mira! Es que ¿a dónde vas? Muy bien. ¿Hay alguien vigilándome? ¿No? Entonces es hora de maquillarme. Muy bien. Es hora de disfrutar de mi noche. Esto va a ser bueno. Pero silencio. Cerebros. Cerebros. ¿Ah? ¿Cerebros? Cerebros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Solo soy yo. ¡Qué miedosa! ¡Feliz Halloween! ¿Hay espacio para una bruja? Entra. ¡Sí! Si me dejas entrar, seré buena. Adelante. Bendiciones. Será una gran noche. ¡Hey! ¿Qué eres? ¿Una fresa? No, no puedes entrar. ¡No es justo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te caigas! ¿Estás bien? Vaya, mi jefe se enojará. Lo siento. Déjame ayudarte. Oye, estos clavos serían útiles. ¿Puedo quedármelos? Seguro. Toma un poco de pintura facial. Pégale una servilleta de papel. Cubre todo con más pintura facial. Corta un agujero para tu boca. Luego usa pintura negra para tus labios. Un disfraz aterrador requiere de sangre. Ahora empuja los clavos a través de la servilleta. Y... Un disfraz simple y aterrador. ¡Va la discoteca! ¿Puedo entrar ya? Oye, ¿qué te dije? ¡Sin frutas! Oh, ¿qué tal? Ahora... ¡Mami! Ya puedo entrar. ¡Dulces! No he tocado en esta casa. ¿Dulce o truco? Halloween es para niños. Ok, aquí tienes. Algo saludable. ¿Una zanahoria? Debería estarme dulces. O chocolate. Algo genial. Como esto. No vegetales. Lechuga tonta. Toma eso. Que te diviertas limpiando. ¿Y ese ruido? ¡Mi patio! Le daré una lección. Toma una venda médica. Ponla en tu cara. Deja huecos para tus ojos. Pon cartulina con cinta sobre tus ojos. Pon más en tu frente y labios y deja un hoyo en la boca. Usa pintura facial. Pinta los ojos y la boca de negro. Algunos toques finales y... ¡Un espantapájaros aterrador! ¡Uh! Un minuto. ¡Dulces! ¡Deliciosos dulces! ¡Ah! Espera. ¡Nah! ¡Unas barras más! ¡Suficiente! ¡Dulce o truco! ¡Aaah! ¡Dejaste los dulces! Esto es relajante. Una linda calabaza. ¿Qué fue eso? Creo que nada. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Te atrapé! ¡Qué gracioso! ¡Eso no fue lindo! ¡Ajá! ¡Una bola de plastilina! ¡Que rodee mi dedo! ¡Useré pintura de color piel para mezclarlo! ¡Ahora corto en la plastilina! ¡Agrego sangre falsa! ¡Un dedo horrible y ensangrentado! ¡Perfecto! ¡A trabajar! ¡Esto es fácil! ¡Oye! ¡Evita los monstruos! ¡Mil uno! ¡Mil dos! ¡Mi dedo! ¡Tu dedo! ¡Me duele mucho! ¡Ayúdame! ¡Calma! ¡Sé primeros auxilios! ¡Te ayudaré! ¿Qué? ¡Es falso! ¡Te engañé! ¡Estamos a mano! ¡No fue divertido! Bebidas y papas listas. Falta dejar esto. ¿Dónde será? ¡Ya sé! ¡El fantasma aquí! ¡Una araña en la pared! ¡Y bien! ¡A festejar! ¡El inodoro no asusta! ¡Cambiaré eso! ¡Listo! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Gracias por venir! ¡Bebí mucho refresco! ¡Iré al baño! ¡Qué genial se ve! ¡Tengo que hacer pipí! ¡La, la! ¡Qué rayos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Acabo de mojarme! ¿Qué voy a hacer? Bueno, tendré que ponerme algo. ¡Buena fiesta! ¡Oh, no! ¿Qué llevas puesto? Debí afeitarme las piernas antes de salir. ¡Oye! ¡Amo esa canción! ¡Vamos a bailar! ¡Bam, bam! ¡Toma eso! ¡Feliz Halloween, cariño! ¿Me ayudas a decorar? ¡Oh, sí, mami! ¡Me encantaría! Ok, esqueleto. ¡Tú vas allí! ¡Las telarañas me atacan! ¡Papel higiénico malo! ¡Sí! ¡Globos malvados! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Lo tengo, cariño! ¿Estás bien? ¡Terminado, mami! ¡Tarán! ¡Oh, gracias, cariño! ¡Juega con tu robot! ¡Sé qué hacer! Pelaré la cáscara. Corto algunas ranuras en ella. Doy la vuelta completa. Directo al tazón con algunos ojos falsos y un poco de refresco. Y tenemos un cerebro flotante en un frasco. ¡Oh, cariño! ¿Quieres jugo de cerebro? ¡Rico, rico! ¡Mmm! ¡Listo! Ahora sabrán que no se aceptan dulces. ¡Hola, compañero de guardia! ¡Alto! ¡Alto! No puede ser, aunque estoy cansado. Es real, y estás cansado. Muy bien, muévete así. No hay problema. Un momento. Admito que eres muy apuesto. ¡Funcionó! Despacio. ¡Ah! ¡Tan cerca! Dulces. ¡Odio los dulces! ¡Ven aquí! Suéter. Peluca. ¡Lo sabía! ¡Fue un error! Disculpe. Yo ya me iba. No vuelvas a hacerlo. Creo que lo perdí. Ya no usaré esto. Esto sí servirá. Rompo el caramelo en dos. Usa masilla para fijarlo a tu mejilla. Haz lo mismo con la otra punta en la mejilla opuesta. Usa base para combinar con tu tono de piel y disimular. Cubre por completo. Luego, un poco de rojo para la sangre. Repite al otro lado. Un poco de sangre goteando lo hará más realista. ¡A embellecerme! Con sombra de ojos. ¡Listo! ¡Se ve genial! Falta un disfraz bonito. Hola, vine a festejar. ¿Estás bien? Parece que... ¿Acaso... No me siento bien. Lo siento. Te ayudaría, pero quiero bailar. Alboroto este Halloween. Traza una forma rodeando tus labios. Y rellena con pintura negra corporal. Ahora, para la mezcla del pegamento... ¡Vierte pegamento en un tazón! Agrega un poco de harina. Rompe trozos de papel higiénico. ¡Ahora mezcla todo! Aplica por la parte inferior de tu cara. La textura espesa marca la diferencia. ¿Tienes unas uñas postizas por ahí? Pórtalas para que se vean así. Toma un poco de pintura. Y una esponja. Para pintar suavemente las uñas. ¿Ves cómo se pintan? ¡Perfecto! Ahora hay que convertirlas en dientes. Se insertan en el pegamento. Ahora una base para mezclar todo un poco mejor. No puedes olvidar los labios. ¡Sí, por todas partes! Luego frota tus mejillas con sangre falsa. Nunca es demasiada sangre, ¿verdad? Y de repente... ¡Eres un cirujano aterrador! ¡Escalofriante! ¡Pero qué fiesta tan increíble! ¡Guau! ¡Su disfraz es impresionante! ¡Me vendría bien ver a un médico! Creo que iré para allá. ¡Hola! ¡Gran disfraz! ¡Eso es solo la mitad! ¿Tienes miedo de mis dientes? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Miedosos! ¡Esta historia es triste! ¡Me vendría bien compañía digital! ¿Nadie está en línea? ¡Me siento tan sola! ¿Ahora qué hago? ¡Uh! ¡Mira a esta chica! ¿Cómo le hace eso a su cabello? Quiero parecerme a mi muñeca. Y todo comienza con las cejas. No olvides completarlas. Luego viene una sombra brillante. ¡Hasta el final! Mezcla todo. Agrega blanco a tu línea de abajo. Algo más grueso que eso. ¡Mira ese brillo! Agrega marrón para dimensión. Y mezcla, por supuesto. ¿Ves lo bien que combinan? Pero aún no hemos terminado. Sigue el delineador negro. Agrega en la parte inferior. Después añade unas líneas. Parecen pestañas, ¿no? Y el tradicional contorno. Ahora saca esa esponja. ¡Sigue! Agrega rubor a tus mejillas. ¡Tarán! Ahora los labios. Con cuidado. Mezcla en un bonito rosado. ¡Mua! Este efecto en las esquinas. Y ya te ves como una muñeca. ¡Oh, qué lindo! ¡Todo listo! Esta muñeca viva sí llama la atención. ¡Oh, hola! ¿Transmitimos ahora? Así será más divertido. Más café, cariño. ¿Sherryl? ¿Está dormida? Le falta cuerda. Despierta, despierta. ¡Vaya! Gracias por la ayuda. Puedo moverme. ¡Cuánta gente mirando! ¡De eso hablaba! Di hola. ¡Gracioso, ¿verdad? ¿Cómo se metió allí? ¿Piensan que son muy ingeniosos, niños? No en mi salón de clases, ¿entendido? ¿Qué hago a fiestas? Me lo agradecerán un día. ¡Solo esperen! Esto es difícil. ¡Kevin, el profesor está más aburrido que nosotros! ¿Deberíamos? ¡Oh, sí! ¡Es hora del labial! ¡Qué genial! ¡Shh! ¡Vamos! Tenemos que ser silenciosos. Está inconsciente, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Sosténlo de ese lado! Con cuidado. Solo algunas pinceladas. Seguro hace cosquillas. Bien, pon su cabeza de vuelta. ¡Perfecto! ¡Sí, es tan genial! ¡Vamos! ¡Somos unos genios! ¡Oigan, calmados! ¿Qué miran ustedes dos? Deberían enfocarse en llenar su examen. ¡Actúa natural! ¡Natural! Tengo una gran idea para un disfraz. Me dibujaré una línea curva en el pecho. Luego lo pintaré con tiras marrones y blancas. Después necesito maquillaje en naranja, pero no demasiado. Añadiré sombra a mis ojos. Y ahora añadamos el factor miedo. Utilizaré un pincel fino para esta parte. No te lo esperabas, ¿verdad? Vamos por caramelos. ¿Hola? ¡Oh, mírate! ¡Hola, señora! ¡Eso es tan adorable! ¡Espera ahí! Tengo unos dulces deliciosos para ti. Aquí tienes cariño. Tú puedes ponerla en esta cesta. ¡Ah! ¿Algo va mal? ¡Me largo de aquí! ¡Están lloviendo caramelos! ¡Qué genial! ¡Buajajaja! ¡Es mi día de suerte! ¡Nada puede arruinar esto! ¡Ay! He hablado demasiado pronto. Eso tuvo que doler. ¿Cuánto dura esta canción? Me siento como si hubiera estado bailando toda la noche. Esto es aburrido. Necesito un descanso. Voy a sentarme. ¡Uf! Eso está mejor. Pensé que esto sería más divertido. Este chicle ha perdido todo su sabor. Creo que ya está. Lo pondré aquí. Tengo una idea. Haré una obra de arte. ¿Ah? ¡Ey! ¿Cuál es la gran idea? Es una obra maestra. ¡Desaste de él! ¿Cuál es el problema? ¡Tú siempre haces esto! Tengo que darte una lección. Me pondré un algodón sobre el ojo. Y fíjalo con un trozo de plástico adhesivo. Ahora necesito esconderlo. Primero aplicaré un poco de pegamento de látex. Dejaré que se seque. Con eso debería bastar. Luego lo cubriré con maquillaje. Usaré una esponja de maquillaje para esto. Esto me dará una aplicación uniforme. No quiero perderme en ningún sitio. Ahora necesito un bolígrafo. Usaré esto para dibujar una ceja. Quiero que sea realista. Tiene muy buena pinta. A continuación me pondré un poco de sombra de ojos. Quiero que haga juego con mi otro ojo. Así que usaré los mismos colores. ¡Perfecto! Luego añadiré pestañas postizas. Lo pondré un poco más abajo en mi cara. Tiene que parecer que tengo el ojo cerrado. Ahora puedo despegar el plástico, pero no hasta el final. Necesitaré un lápiz de maquillaje rojo. Seguiré la curva de mi ojo. Quiero dibujar a lo largo del lateral de la nariz y hasta el fondo de mi mejilla. Lo rellenaré con maquillaje rojo. Pintaré alrededor de mi ojo, pero solo la parte que se ve. Ahora puedo añadir un poco de sangre falsa. Esto se ve sangriento. Y eso es justo lo que quiero. Ahora puedo volver a poner el plástico. Cepillaré más sangre falsa por el borde. Creo que eso es todo. Todo se ve normal. Y entonces pasa esto. Da miedo, ¿ah? Vamos a enseñárselo a Betty. Disculpa. ¿Qué pasa? Eres tan molesta. Tenemos que hablar. Se trata del chicle. ¿Ocurre algo? Yo lo limpiaré. ¿Lo ves? Mira. ¿Qué te parece? Por favor, déjame en paz. Déjame ver eso. Sí, eso servirá. Es mucho mejor. Los globos son los mejores amigos de un bromista. ¡Ahí viene! Ven aquí, hermano. Gracias. ¡No! ¡Mi almuerzo! ¿Qué diablos pasó? ¿Jarrett? Relájate, es gracioso. ¿Ya se acabó? Vengo enseguida. ¿Cómo comeré esto? Así que ya redama los globos. Dos pueden jugar este juego. No usaré esto. Se ajusta perfectamente, ¿ves? Y con los condimentos adecuados, nunca sabrá que no era de verdad. Veamos qué le parece. Nuevo refresco, nuevo hombre. ¿Qué? ¡No! ¿Qué clase de salchicha fue esa? No puedo mantener la cara seria. Muy bien. ¿Alguien quiere responder estos? ¡Ah! ¡No nos mires! No, por favor, no. ¡Mmm! No soporto esta presión. ¡No puedo! ¡Jarrett! ¿Yo? ¡Oh! Lo siento, hermano. ¡Aquí tienes! ¡Ajá! Déjeme ver. ¡Oh, oh! Esto no tiene tinta. ¡Oh! Prueba uno de estos. Vaya, qué conveniente. Pues lo intentaré de nuevo. ¡Ah! ¡Kevin! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Estoy muriendo aquí! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¿Una naranja? ¡Atrápala! ¡Ups! ¿Ahora qué? Luce tan vivaz. Tiene una especie de ritmo. ¡Roquea, naranja! Pero, ah... ¿Qué hago con esto? ¡Abre y esparce! ¡Abro y esparzo! ¡Menos mal que es jugosa! ¡Mi brazo se cansa! ¿Ahora qué? ¿Señorita Howard? No funciona de nuevo. ¿Ve? Está roto. Déjame ver eso. ¿No escribe? ¡Qué extraño! Bien, siéntate. ¡Me salvaste el trasero! Oigan, chicos. Cambiaremos a tiza. ¡No! ¿Queda algo de beber? Ok, no es una buena señal. ¿De dónde sacaste eso? ¡Es mi jugo favorito! ¿Me das un sorbo? No, consigue el tuyo. ¡Ay, qué avara! Pues tendré uno para mí sola. ¡Sí, todo mío! ¿Por qué es tan egoísta? Tal vez le dé una lección. Usaré un extensor de popote. Cuando lo tengas, empuja hasta el fondo. Ahora a divertirnos. El popote está asegurado. ¡Oye, Lily! ¿Quieres ver un truco? ¿Qué? ¡Puedo pasar jugo por mis orejas! ¡Espera! ¿Es eso posible? ¡Oh! ¡No atravesó! ¡Me engañaste! ¡Ahora debo lavarme el pelo! ¡Eso arreglará su actitud! Navidad. Toca decorar las habitaciones, poner la estrella en su árbol y ser glamurosas. Parece que ellas no captaron. ¡Hora de una redecoración! ¡Mucho mejor! Pon tu suéter navideño, saca las guirnaldas y mira estos trucos de Navidad. ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Oh, mírate! ¡Comiendo ensalada! ¡Qué saludable! ¡Estoy orgullosa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Acaso un tornado golpeó el fregadero? ¡No limpiaste los platos! ¡Oh, bien! ¡Lo haré ahora! ¡Pues vaya almuerzo tranquilo! ¿A qué me recuerda esta cosa? Es esponjosa y suave. Como ese pastel de ahí. Sé exactamente qué hacer. ¿Te gusta el pastel? Toma colorante artificial verde. Mezcla con agua hasta que se oscurezca. Igual con el amarillo. Apliquemos ambos sobre el pastel. Uno de los lados será amarillo. Empápalo bien para que brille. ¡Pintemos el otro lado! Pero esta vez será de verde. ¿Ya te resulta familiar? ¡Es de mis mejores obras! ¡Ya viene! ¿Y? ¿Por qué los platos siguen sucios? ¿Solo has estado parada? ¡Oh! Las esponjas son tan buenas. Bueno, eso fue inesperado. ¿No te gustan? Está bien, mamá. Es un pastel teñido, ¿ves? Pequeña tramposa. No pude resistirme. Mmm, pastelillo esponjoso. Hola, ¿puedo pasar? Veamos. ¿Y bien? Deberías ver el letrero. ¡Oh, rayos! ¿Qué haré ahora? Cuidado, voy a pasar adornos importantes a un lado. Todos mis amigos están ahí. Oigan, se me ocurrió una idea. Esto es ideal. ¿Eh? ¿Qué es eso? A un lado, nueva entrega. ¡Alto ahí! Algo no está bien. ¡Bú! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo ya me iba. Pensé que funcionaría. Plan B. Será mucho mejor, créanme. Tomo un lápiz de maquillaje. Dibujo sobre mi párpado así. Agrego líneas con un lápiz blanco. Las repaso bien. Usa varios colores para los detalles extra. Ahora los brillos. Los brillos dorados lucen geniales. Pero falta mi cabello. Usaré esta dona. Comienza con la más grande y después la pequeña. La cubro con mi cabello. Esta cinta ayudará. Otra cinta más. Solo debo ajustar mi cabello. Una horquilla para más seguridad. No olvido el tinte. Adornos para el árbol. Una estrella para el toque final. Esto es mejor que arreglar un árbol de Navidad común. Probemos de nuevo. ¡Guau! Te ves genial. Vaya disfraz. Entra ahí. ¡Oh, gracias! Otra obra maestra. Tengo talento. ¿Qué pasa afuera? ¡Oh! ¡Hola! ¿Ah? Quiero ver a Annie. Bien. No tienes maquillaje, ¿verdad? ¿Yo? No, soy lindo natural. Tengo esta pintura. Amo las acuarelas. Hmm. No sé. Aunque esos dibujos aburren. Les vendría bien color. Lo aceptaré. Anda, ve. ¡Lo hiciste! Dije que lo haría. Y traje esto. ¿Pintura? Vaya, gracias. ¡Alto! Mira esto. ¿Ves algo que te guste? ¡Guau! ¡Dame! ¡Muchas gracias! Con reglamura esta celda. Mojo el pincel en la pintura. Y luego van mis párpados. ¡Guau! Resultó genial. ¡Vaya! Se ve increíble. ¿Y para mí? Hmm. No sé. Te costará. Oh, bien. Toma. No te muevas. Se verá genial. ¡Sigo yo! Una pila, chicas. Hmm. ¿Quién primero? De acuerdo. Tú. ¡Preciosa! Linda. Probemos algo diferente. Oh, por fin terminé. Mi dinero me refrescará. No se acepta ropa normal. Solo atuendos navideños. Esto no es muy festivo. No puedo pasar. Suerte la próxima. Ah, otra noche rechazando gente. Amo mi trabajo. Hmm. Eso no suena bien. Debo comer algo. Esta paleta es tan deliciosa. Aunque es Navidad. Hola. ¿Eso es una paleta? Tómala, para ti. Es un milagro de Navidad. Gracias. Eso me da una idea. Si me permites. ¡Guau! ¿Dónde estoy? Oh, claro. Lista. Primero, aplica pintura blanca. Un toque de azul. Mezclo con mi esponja de maquillaje. Ahora lo divertido. Usa azul junto a los ojos. Pon brillos a los párpados. Se ve genial. Repite al otro lado. Ahora pinta tus cejas de blanco. Y un lápiz de maquillaje blanco para los detalles. Nunca son demasiados brillos. No olvides los labios. Más brillo aquí. ¿Casi listo? Un disfraz refrescante. Hora de la fiesta en uno, dos, tres. ¡Guau! ¡La mejor noche de mi vida! ¡Guau! ¡Amo tu disfraz! ¡Te ves increíble! ¡Hola! Vine a la fiesta. ¿Con ese look? Sí, claro. Ve los letreros. Normal. Navidad. ¡Genial! Ya sé qué hacer. Un segundo. Bonito, ¿cierto? Siempre lo llevo por si acaso. Es mi día de suerte. ¿Puedo ver tu antifaz? ¿En serio? ¿Ok? Si quieres, puedo hacerte uno. Mira. ¡Mi antifaz! ¡Me llevó una eternidad pintarlo! No puedes pasar. Eres un grinch. Esperen. Tu suéter me da una idea. A ponerme creativa. Me pondré pintura blanca en las mejillas, la frente, el mentón y la nariz. Luego esparzo hasta cubrir mi cara. Siguiente parte. Usaré pintura marrón para crear bordes. La esponja de maquillaje ayuda a difuminar. Pondré junto a mis ojos. Y difumino con cuidado en los párpados. Un lápiz de maquillaje ayuda con los pequeños detalles. Repasa las líneas con más pintura marrón. Destaco mis pestañas. Pintura roja para mi nariz. ¡Me hace cosquillas! ¡No olvido los labios! Ahora los toques finales. ¡Listo! Soy un lindo reno. ¡Lista para la fiesta! Espero que Santa venga. Regresé. ¡Guau! Es un disfraz de Navidad. ¿Quieres una selfie? ¿Puedo entrar? ¡Oh, claro! ¡Diviértete! A veces pasan cosas en la noche, pero no hay de qué preocuparse. Solo estamos pensando en diferentes disfrazes de Halloween impresionantes. ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos espantosamente buenos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!